Goles como este Acciones de peligro en las porterías Y buenas jugadas defensivas Fueron parte de las triangulares que se disputaron en el Fútbol Sala Categoría C Durante la final regional estudiantil que se tramitó en el Polideportivo de San Isidro del General Como parte del programa de Juegos Estudiantiles 2024 En femenino, el Liceo Fernando Bolio fue primero Liceo Unesco segundo y el CTP de Platanares el tercer puesto Y en masculino, Liceo Unesco de primero CTP Platanares segundo y el CTP Aira de tercero Lo que es el desarrollo de las finales regionales de Fútbol Sala Categoría C Tanto en femenino como en masculino Cabe destacar que esta etapa es la regional y hasta aquí llegarían No tienen una final interregional ni hay final nacional Entonces al menos esta categoría llegaría hoy hasta acá Aquí estaríamos sacando lo que sería el campeón regional en categoría C femenino Y el campeón regional en categoría C masculino En este 2024 queda un calendario importante de actividades de Juegos Deportivos Estudiantiles